bienvenidos a The Tech TV y te tengo excelentes noticias porque 12.5 enhanced edition acaba de llegar a otro equipo más en su versión global y eso sí es una versión para los pilot testers quiero recordarte que la mayoría de nosotros seguimos en MIUI 12.5 normal es decir esta de aquí no en la enhanced edition o versión mejorada pero vamos a vamos a ver justo las actualizaciones que llegaron o más bien la actualización que llegó estamos en el telegram oficial de MIUI 12.5 y como puedes ver a día de hoy llegaron varias no al Redmi 9T llegó una versión nueva a Europa pero no es MIUI 12.5 es MIUI 12 normal Poco M3 también llegó otra versión de MIUI 12 no 12.5 siguen en espera pero el importante y el interesante es el Poco X3 Pro global estable 12.5 punto 5.0 que viene siendo MIUI 12.5 enhanced edition y aquí debo hacer un paréntesis porque yo estoy suponiendo que 12.5 enhanced edition dado que se me hace algo pues no sé como que no va de la mano el hecho de que sea un lanzamiento pilot tester para un software que ya existe sabemos que el Poco X3 Pro tiene MIUI 12.5 la versión normal desde hace ya meses de hecho lo tuvimos aquí en el canal cuando se actualizó entonces esta actualización aunque no nos lo dice de ninguna manera explícita es lo más probable que sea en Hans Edition y revisando en todos los foros que hay a la fecha no han dicho que es esta actualización entonces tomémoslo como que un posible sí pero pues todavía si se confirma que no es ya los avisar en otro vídeo y si se confirma que sí después ya se confirmó no entonces no hay mucho problema y continuamos con este vídeo y es como se esperaba un lanzamiento solo para los mi pilot testers que quiere decir que ellos van a probar el software los que están registrados y si no hay bugs y no hay errores si no hay problemas más allá de lo solucionable sencillo pues el software se empezará a lanzar poco a poco a los demás usuarios sin duda este software de Hans Edition sigue avanzando poco a poco hay que recordar una cosa este software no es un software final para los dispositivos es un incremental antes de llegar a MIUI 3 entonces ahí está el dato sigue avanzando esto no se ha acabado aunque te tengo vídeo más al rato preparado hablando sobre pues parece que la fase 2 se detuvo parece que la fase 2 está en pausa en realidad no todo eso lo vamos a hablar más al ratito así que atento a eso suscríbete con el botón rojo que está aquí abajo y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas los vídeos conforme vayan llegando ya sé que muchos siguen en duda del redmi auto 8 normal 12.5 cuando yo en verdad creo lo que les comenté hace unos cuantos vídeos que se van a saltar 12.5 y al menos para la versión global probablemente llegue directamente 12.5 en Hans de edición porque pues porque sería más práctico no en vez de estar actualizando poco a poco el dispositivo sabemos que en china ya está y hay que esperar que llegue en versión estable ya y ya después llega una versión global a lo mejor para los pilot testers o para los probadores de beta y ya después global estable esto por ese vídeo te veo muy pronto más al ratito de hecho con otro aquí en dertec tv